Hola, soy Fer, de Amigo Amigo hablemos de nutrición. El día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de los trastornos de la alimentación. ¿Qué son los trastornos de la alimentación? Estos trastornos son alteraciones en nuestra conducta respecto a nuestros hábitos alimentarios o nuestro control de peso. Generalmente suelen venir acompañados de otras enfermedades psicológicas como bien pueden ser la depresión y la ansiedad. Vienen acompañados de ciertas consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Algunos de estos trastornos son anorexia, bulimia, ortorexia y vigorexia. ¿Pero qué son cada uno? Las personas con anorexia suelen tener imágenes distorsionadas de su cuerpo, están obsesionadas por tener un peso bajo, a pesar de que están personas ya bastante delgadas y constantemente se preocupan por su apariencia física, es decir, que se encuentran delgados siempre. La otra es la bulimia nerviosa. La bulimia es un poco difícil de detectar ya que una persona que la tiene puede verse de apariencia normal. Esto quiere decir que no se ven excesivamente delgados ni excesivamente gordos. Estas personas suelen tener atrajones, lo que quiere decir es que sienten cierto impulso bastante fuerte por comer sin llegar a llenarse o sentirse satisfecho. Y después de esto se sienten culpables y se provocan ellos mismos el vómito. La ortorexia es un nuevo trastorno que básicamente es que todo el tiempo quieren estar comiendo saludables y no aceptan otro tipo de alimentos que no tengan etiquetas que digan orgánico, ecológico o saludable, fit, light. Sin embargo, estos alimentos no siempre son accesibles para todos y pues es un poco difícil de tenerlos a la mano siempre, por lo cual no siempre se están alimentando bien. El último es la vigorexia. La vigorexia y la anorexia son muy comunes en adolescentes y la vigorexia más en adolescentes hombres. La vigorexia es que todo el tiempo quieren tener esta figura masculina de superhéroe y se obsesionan por hacer tanto ejercicio que tienen distintas consecuencias como psicológicas y físicas. La vigorexia es un trastorno un poco difícil de tratar y pues generalmente, como ya les dije, es en pacientes hombres que buscan conseguir este cuerpo estereotipado de superhéroe, de persona fuerte. y pues esto es todo por la cápsula de hoy, nos vemos en la próxima.